La única solución es de que no venga a tu silla, ya. Tampoco la china, pero porque la lleva contra la china. Ella también me viene a resfriar todos los días que anda contigo. Pero la china, la china así es. Así es, la china mira a un hombre por allá y lo va a chingar o que sí. No, oye tú. Ya soy loca, puta. ¿Te duele que le digas? ¿Por qué le defiendes y después es lo que te haces? No, a ninguna mujer se le dice así. Ya le estaba ofendiendo a tu mamá también ahí, callada la boca. No son familia pues. Me gusta como que de una vaca, señor, güey. Porque si ella, como se llama, vos también sos igual, o sea que estás, vos también sos igual que ella. Oye pues, gracias a Dios, ¿no? Peor. Es que Miguel no quiere que entre la Laura porque le tortea la cara, en cambio la china la quiere él porque no le tortea la cara. Y si le tortea, como se transforma, pero ya es problema de él. Mira pues, bueno, diciendo yo la china, ¿por qué la voy a chingar? Solo porque tú, pero él tampoco la voy a chingar. A tu tía, si me calle mal, ¿por qué la metiste? Porque si va a sacar a mi tía, también saqué a la china. ¿Pero por qué la agarras con la china? Como que si no hay motivo para agarrarla ni para ella. Oye, pero si vas a sacar a la Laura, ¿y yo qué? Salgo bailando. O sea, agarras un globo y bolas a la cara. Vos dijiste que si se iba a ella, te ibas a salir, vos. ¿Eso es el que me preferís, a mí o a la china? Es que no me podés venir a dar órdenes, ¿verdad? Esa es una órdenes para mí. No puedo, pero sí puedo decirle que... O sea, que mira pues, mira pues, si me siento a otra chava, vos vas a poder escoger. No, porque media vez no ande así como ande ella. Mira, cuando metí a la... Porque ella no se le hagan sometiendo a usted, ya vio como es la diferencia, ella sí. Pero no habla nada, habla más la china que ella. Pero ella no se le hagan sometiendo a nadie. Ahorita sí habla. Ahorita sí habla de ahí, callada su queda. No hombre, no me entendiste. O sea, para qué quiero gente yo callada en el grupo pues, o sea, ella habla. ¿A qué? A ver si se logra. ¿Logra qué? ¿Avivar? ¿Y qué le va a querer? ¿Cómo se llama? Le digo, patas de garza, ¿sabes qué le va a querer? Fue ella, Noel. ¿Cómo se llama? Le digo. Mira vos y este, ella, ella. Mira pues, el problema está de que ella también se cree la... Ah, sí vos, patas de garza. Ahorita vas a ponerla. Sí, sí, sí. Te vas a quedar con la china, evita problemas así, si me van a mandar a mí a la mierda, me voy. Y no viene mi tía, evita problemas usted. Pero yo no te estoy diciendo que no trabajé. Y no, si me dijo allá, pues si usted quería, me mandaba, me pintaba el trabajo, ¿no? Ah, porque me enojaste. Porque me enojaste. No es tira lo dicho. ¿Cómo no me va a ver? ¿Cómo no me voy a enojar yo que alguien me ha subido una foto de feo contigo, obviamente? Pero yo la subí, yo soy haciendo las cosas. Pero tal vez, tal vez el otro, toda la te quiere y todo yo, y tú te quieren los dos, va. Pero se estaban besando en la foto. Pero se estaban en el cuarto. Güey, pero esa foto, esa foto tal vez desde hace tiempo, tal vez la tiene, a ver, pues. Esa foto sería más cachetona. Ni que fuera estaba. No, no seas así también. Cachetona. Ese es el problema de que... Y entonces, ¿cuál es el punto? Dale, pues. Porque no estoy hablando con vos. Métete con un hombre vos, Dale, pues. Siicus conmigo sí ya vas a, tú vas a reventar a ver, pues. Lo que se vea feda de mierda. No, decirle que no me prueben, pues. Lo vas a reventar. Va, que, porque... ¿No se vea si esta puta asco? El punto es la que... Va, que... Porque la jefa, aunque Miguel no la defienda, pues está Maik por que le defiende. Maik por que le defienda. Maik por la defiende. No lo va, vamos a poner a el, pero no viola a... Por, para. Pues, sí, viola a la, por que no. pero en primer lugar a mí no me gusta que en la cabeza del canal soy yo yo sé cómo lo llevo imagínate ahorita que eso es mi novia cuando sea mi mujer me vas a dejar salir a la calle es cierto me pegaste en la cara y a mí no me gustan yo jamás te faltaba respeto a vos no te gusta que te a mí a mí la un tía todavía ahora todos me quieren tapar mi verdad si a vos no te gusta que te peguen lo que te soben o que te acaricien así como cuando yo llegué ay mi amor quería que le hiciera pero que le traen en la cara cuando yo llegué cuando yo llegué para mala china me abrazó y vos te quedaste parada y me dices cuando uno quiere una persona de ahí yo lo noté y te probé porque sí sí porque yo hubiera llegado mi amor mi amor ya vine a mi amor ya vine mi amor tú me lo hubieras a sacar a la china y ya bueno me vas a mandar y yo creo que tu tía no la quiero ver aquí o sea que más que todo estás escogiendo a la china wey más que todo está escogiendo a la china y estás dejando por un lado a la velin que es tu novia tu prometida wey tenés permiso con ella no pero mala onda wey esas son huecadas las tuyas wey así sin paja no les lees son huecadas muchachas porque la jefa es la es la ve pa seguir agarrando las manos wey no te mueves bien yo defendiendo la patrona estoy muchach o sea que más que todo este dio a escoger a la como se llama por eso vine yo pues porque le dio a escoger a la china sin en tantas palabras ya que ella se sintió mal pues yo como soy un amigo para ella pues me vine acá a consolar si yo vi más mucho la verdad que todos vamos a ver mal en este video estás llorando pebe si estás llorando vas a seguir la congelando ay dios mío por dios santo vos miguel está llorando la como se llama llorando lágrimas de cocodrilo más vos porque le dijiste que iba a ser la jefa también pues si más vos sobre eso que voy a decir hombre pero no lo digas ni por decir que te iba a decir yo dame como está y con quien está yo no soy de aquellos que como se llama pero vamos a ver a vos no te interesa china pero el problema está entre tu culpa es tu culpa no problemas es de problemas de ellos pero mi lo que se anda ay quiero y usted no está contemplando vos quiero a la madame vos venías vos y vas a venir yo vi si vos preferiste la como se llama entonces le toba la cabeza y que otra cosa querés que le tobe entonces decime decime pero no a todos modi te gusta mal con decir te gusta No es de que a ella le guste o todo el rollo, yo la vine a conseguir a la mamá. Simplemente alguien hace lo que tú no haces. ¿Vos viniste a entrar a mí a hablar? ¿Que preferís más a la China? Yo estaba abrazando a la China. Yo la estaba abrazando a ella. Bueno, pero en esta posición tal vez sí puedo, pero porque soy su amigo, ¿no? Nada de malo, no tiene nada de malo. Ya dice la verdad ahí. Es que no tiene nada de malo, güey. Si no estábamos así abrazados, ¿o qué? Eso no tiene nada de malo. Mira, yo te voy a decir una cosa, Belén. Así ahora no puedes, pájaro. Decime la verdad, ¿me querés, no me querés? Si no le quisiera, no estuviera peleándome con ella por usted. ¿Por qué le dices más con tesoro de la cabeza, güey? Güey, pero si vos no viniste a consolarla. Pero hacer esto no tiene nada de malo. ¿Acaso la pierna me estaba agarrando? No, vos viste mal. Es que tiene derecho a sobarse la chola. Lo que sea es Miguel. ¿Y por qué no se vino a detrás? Ah, porque no va a hacer berrinche de niña chiquita. Hay que hacer berrinche de niña. Eso es lo mismo que dicen los. Hacer berrinche de niña. ¿Logo qué sabe vos si ese mente de sobao tiene? Sobao tiene los huevos. Claro. Pues si. Cuando quise hablar contigo allá, estaba ella. Si yo hubiera tenido miedo, yo hubiera dicho, ayquita, cambiate, cambiate. Yo no tengo miedo de nada porque no estaba haciendo nada malo. ¿Vas a ganar chinita? Chinita. Chiquita. No dice nada porque si allá. No solo limpieza, amigo. Que le fuera a hacer el cuarto. Ahí está. Vaca me dice, a ver qué clase de limpieza. Porque por lo que sea, es otra que le hace la limpieza. Es que estaba haciendo ropa porque como tenía calor y no se... No me ha dicho que tenés una que le hace la limpieza. Sí, pero aprovechando que estaba ahí, que barriera. Pero ya estaba limpio. ¿No era mañana lleno? No, una vez a la semana. No sirve. Va que eso llegaste ahí y cuando yo te pregunté, de qué me voy a acostar ahora, que me siento mañana, digo, la chiquita y nomás se cortó ahí. Tenía calor y se quitó la ropa. Obviamente se iba a quitar el vestido porque su tía la mojó todo. Lo malo está, es que mira a Miguel, el maico también tiene su rango de... de ser mujeriego también. ¿Oí qué está diciendo? Sí, te consta. Lo que pasa es que no le han dado allá. ¿Por qué le decís, Jorge? No, porque, no sé, es que mira pues, es cierto, la Beli necesita ahorita... Necesita ahorita, ahorita... Pero, ¿por qué no vino la media muda? Que toda la casa, ¿no? Media muda. ¿Por qué le decís, Jorge? Sí, por cierto, como no, yo vi que nadie venía. Estaban agarrados de la mano, güey. No se puede venir para acá. Agarraditos de la manita. Ahí sí comienza, oí bien, mira, oí bien. Ahí comienza consolándola, después mi número de teléfono. Después, mire que yo le puedo... No llora por Miguel, porque así es, claro. No, que Miguel no hace por usted, lo hago yo. Y ahí sí se deja la caboba. Melisa, con vos se empezó agarrados de la mano, y mira, ya estás en Barcelona, ya. Está vio creciendo la panja. ¿Ves? Por iguana. Por igual no, güey. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te digo yo? Yo la Laura no la quiero aquí. ¿Pero si para qué tanto hablas? Ella dijo que la China se va a quedar. Escucha tú. Sí. No, yo. ¿Dónde está, Lobo, por favor? Michael nomás vino a hablar y me dijo que no... Ahí la Melisa, ahí sí está tranquila. No estábamos haciendo nada malo. Melisa, vivate. Te gusta compartir tu hombre a vos. Unos segundos ya. ¿Por qué no te encontraron empiernados o qué? Vaya, eso es lo mismo. Eso es lo que pasa, que encontraste a mi viejo. Lo único, lo único que no encontraste era la Belin con brasier, así como encontraste. ¿Por qué había razón? No, porque la había... ¿Pero por qué la estabas agarrando de la mano, Michael?